B. Bradshaw-Minton, 1988, uno de los directores fundadores del Myrash and Family Institute en Washington, D.C., dividió las fases de sanación de un divorcio en tres diferentes etapas de evolución de conciencia, basándose en el trabajo filosófico de Soren Kierkegaard. Bradshaw indica que la primera fase por la que atravesamos quienes rompemos una relación de pareja es conocida como del colibrí. Explica que en esta fase, los recién divorciados somos capaces de picotear por aquí y por allá ansiosamente, sin detenernos a sentir lo que realmente se está moviendo dentro de nosotros. Tenemos sexo con una o con varias parejas y dejamos de tenerlo sin más. No tenemos contacto emocional real con nuestras emociones profundas. No nos comprometemos con ninguna actividad. No queremos planes a largo plazo y básicamente nos dedicamos a subsistir. Tenemos noches divertidas y días difíciles. No hay más futuro que el que vivimos hoy. Vivimos al día. En esta fase, las personas no podemos reacomodar nuestra propia identidad, ya que no hemos atravesado por todo el dolor y la ansiedad que trajo consigo nuestro divorcio. Tenemos poca conciencia de nuestro sentir, ya que tenemos demasiadas batallas que enfrentar. Nuestras alas se mueven demasiado rápido y no podemos procesar nada de lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros a nivel físico, emocional, social y espiritual. Estamos viviendo tantos cambios que no podemos asimilarlos. Simplemente es demasiado y vivimos con poca conciencia de lo que nos sucede y de lo que experimentamos. He salido con muchos galanes. Algunos altos, otros chaparros, feos, guapos. Ninguno me convence y siento como si no tuviera la capacidad de clavarme con nadie. A veces me aburro mucho en las citas y cuando me gusta alguien, ese alguien no me vuelve a hablar. Cuando salgo con alguien que no me gusta para nada, estoy segura que me va a llamar para volverme a invitar. Pasan los fines de semana sin nada interesante que decir. Salgo con mis amigas solteras, salgo a bailar, nos emborrachamos y así pasan y pasan las semanas. Natalia, nutrióloga, 26 años. Bradshaw llamó a la siguiente la fase del hundimiento. Aquí los sobrevivientes de la ruptura nos enfrentamos al dolor y a la ansiedad de la separación. Todo parece ser caótico y aquí el sufrimiento no parece tener fin. Quien está en esta fase se da cuenta del dolor. Tienes problemas económicos. Las discusiones con tu ex no parecen terminar. Tu nuevo romance resultó ser un fiasco. Tomas antidepresivos, has subido de peso y tu vida parece miserable. Tus hijos te detestan y te sientes más solo que un cangrejo ermitaño. Creo que Bradshaw no exageró al llamar esta la fase del hundimiento. Vivir a fondo esta segunda fase es necesario e indispensable para sanar. Sin embargo, hay un riesgo muy grande. Aferrarse al dolor y quedarnos atascados ahí, como si no hubiera más sentido en nuestra existencia que el haber estado casados y sufrir eternamente por nuestra ruptura. Hay quienes en esta etapa eligen una actitud cínica de resignación ante la vida. Es decir, una postura algo molesta e intolerante con la felicidad de los demás, con cierto sabor amargo. Es un poco asumir el rol de víctima y encontrar en el sufrimiento nuestra máscara, nuestra autodefinición. Yo estuve mucho tiempo en esta fase. No solo en el enojo, en la ambivalencia emocional y en la depresión, sino también en esta actitud de rechazo a la posibilidad de volver a sentirme feliz. Estaba peleado con sentirme contento y en paz. Fue hasta cuando leí a Bradshaw y me ubiqué atorado en esta fase que decidí explorar más sobre la vida después del divorcio y trabajar de manera más honesta y profunda conmigo mismo. Descubrí que sí hay para mí una vida después de mi matrimonio con Ela. Decidí que ni Ela ni nuestro divorcio definirían mi vida por más tiempo. Quien se queda atrapado en esta fase vive autoconmiserado y esperando eternamente la compasión de los demás. La fase del hundimiento está llena de desesperanza, de melancolía y de negatividad. Quienes hemos sufrido una ruptura de pareja nos arriesgamos menos y por lo mismo esperamos menos de la vida. Los amigos dejan de preguntarnos cómo estás porque ellas saben la respuesta. Ahí voy, más o menos. Nos convertimos en las víctimas de don divorcio y estamos instalados en el dolor de ese despojo. Las opciones que tenemos por delante parecen no agradarnos. Sin embargo, el verdadero problema radica en olvidar que tenemos opciones y que aunque la vida no siempre sale como la planeamos, estas opciones no son necesariamente negativas. Al final del día, la fase de hundimiento nos justifica ante nosotros mismos y ante los demás el vivir en una fangosa zona de confort, donde nadie espera más de nosotros que el seguir vivos, de mal humor, descuidados y deprimidos. Estoy tomando antidepresivos y pastillas para dormir. No me puedo dejar de sentir angustiado y echar de menos a Miguel y a la vida que tenía antes. Ahora odio al venezolano por haber puesto en riesgo por él lo que tenía. Me siento muy culpable. No tengo ganas de ver a nadie. He seguido subiendo de peso. Me llegó la demanda de divorcio hace diez días. En este país ya hasta te puedes divorciar sin que tu marido se pueda defender o tenga algo que decir. Gonzalo, consultor de imagen, 32 años. Hasta este momento hemos hablado detalladamente de todo lo que sucede en estas dos fases. Por lo mismo, necesitamos asumir que estás en la fase de hundimiento y que podrías cambiar tu dirección fiscal a Hoyo Negro Número 7, pues no sabes qué hacer con tu vida para seguir adelante. Crees que te quedarás ahí, en el Hoyo Negro, por siempre. No tiene que ser así. Para llegar a la tercera etapa, la fase del Ave Fénix, es indispensable mostrar voluntad, deseo de moverte y coraje y fuerza para comprometerte a hacer lo que tengas que hacer para dejar de sentirte como hasta ahora. Hasta ahora, tu proceso de sanación se ha ido dando de manera natural, incontrolable y orgánicamente, ya que hasta este punto el proceso se ha tratado de ir hundiéndose cada vez más, como bien diría Bradshaw, en una espiral descendente. Ya estás deprimido, desesperado, peleado con tu ex. Ya tocaste fondo. A partir de ahora, si decides dejar de vivir como lo has hecho en los últimos meses o años, necesitaremos de tu compromiso y de tu voluntad. El mito del Ave Fénix relata la historia de un ave capaz de renacer de sus propias cenizas. Es un símbolo universal de resurrección asociada a la muerte, al fuego, al sol y a la fortaleza de espíritu. Representa también compasión, ya que, como solo se alimenta de rocío, no lastima a ninguna otra criatura. Ya pasaste de los sentimientos superficiales y cambiantes del colibrí al dolor intenso y profundo de la fase de hundimiento. Ahora te toca correr riesgos, tomar decisiones inteligentes y responsables para alcanzar una nueva vida. Esto se da en la fase del hundimiento a la del Fénix. Es indispensable que aceptes en su totalidad lo que en algún momento parecía inadmisible. La pérdida definitiva de tu relación de pareja y la sensación de fracaso que trajo consigo. Sin sensación de pérdida y de fracaso, no se abre la posibilidad de alcanzar una nueva vida. Sí, lo acepto. Yo la regué. Yo falté a la ética y embaracé a una alumna. Lo hice muy mal. Pero ya no voy a vivir agachando la cabeza por ello.